Horóscopo de Capricornio para hoy, lunes, 23 de octubre de 2023. Capricornio, tu economía va bien e incluso puedes conseguir una mejora en tu trabajo. Tendrás que administrar mejor tus recursos económicos, así te cundirá más. Aprovecha bien tu tiempo libre y no te cargues con obligaciones innecesarias. Si eres valiente con los negocios, te irá muy bien, debes arriesgarte. En el amor, alguien de tu entorno ha puesto sus ojos en ti, pero no te has dado cuenta. Puedes hacer ese viaje que tienes en mente, pero tienes que ahorrar un poco. Vas a lanzarte a una nueva aventura pronto y los resultados serán positivos. Estás con nervios y cansancio, cuídate, procura dormir más y comer sano. Según pasen los días te irás sintiendo mejor y más fuerte, aumentará tu energía. De salud te encuentras bien y tienes la energía en un punto muy alto. Si notas algunas molestias en la espalda, empieza a revisar tus posturas. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.